Tulum y Playa del Carmen encabezan la lista ... ... de los destinos favoritos en la ruta del Tren Maya, sin embargo, estos sitios esconden algo ... ... que podría parar el proyecto en seco. Acompáñanos en este episodio a descubrir qué hacer ... ... en las estaciones de Tulum y Playa del Carmen. La mayoría de los viajeros que visitan Tulum ... ... lo hacen de entrada por salida ... ... porque quieren conocer la zona arqueológica ... ... y sus maravillosas playas. Por lo general estos viajeros están hospedados ... ... en Cancún o en Playa del Carmen ... ... y el Tren Maya facilitaría muchísimo este trayecto ... ... y daría más tiempo a los visitantes ... ... de conocer todo lo demás que tiene Tulum para ofrecer. Por eso en este video vamos a descubrir qué hacer ... ... más allá de las famosas ruinas de Tulum ... ... y más adelante vamos a revisar ... ... el tramo del Tren Maya de Tulum a Playa del Carmen. Tulum es una ciudad que se está expandiendo a prisa ... ... porque está ubicada en una de las zonas ... ... más interesantes de toda la ruta del tren. Aquí hay por lo menos tres zonas arqueológicas que ver ... ... más de seis cenotes que explorar ... ... y varias lagunas y caletas en las que refrescarse. Además, la ruta del Tren Maya ... ... contempla que en Tulum la vía ... ... se bifurque hacia el estado de Yucatán ... ... lo que convierte a este destino turístico ... ... en un punto privilegiado. Lo primero que ver en Tulum son sus encantadoras ... ... playas dentro del Parque Nacional. Aquí hay servicio de estacionamiento, ... clubes, hoteles y restaurantes. Pero sobre todo, el mar tiene ese sorprendente color azul ... ... que hipnotiza y que ha colocado a Tulum ... ... entre las cinco mejores playas del mundo. La arena blanca, sus áreas verdes ... ... y la vibra relajada de la playa ... ... son otras características que hacen a Tulum especial. El mar se disfruta mejor ... ... porque la ciudad no está a pie de playa. El emblema de Tulum es su zona arqueológica, coronada con un templo maya que servía ... ... como faro para las embarcaciones ... ... que llegaban a esta playa, a la que ahora se puede acceder ... ... sólo si se visita esta zona arqueológica ... ... que es de las más populares en México. Definitivamente un viaje a Cancún ... ... estaría incompleto si no se visita este destino. Sin embargo, el mar y la playa ... ... no siempre se ven tan espectaculares. Estos son residuos de sargazo, una alga marina que ha empezado a llegar ... ... en grandes cantidades a la costa de Quintana Roo ... ... y que le ha agregado un nuevo tono ... ... a la paleta de color de las playas. Lo que estamos viendo es tan sólo la cicatriz ... ... que dejó el recale masivo del 2018 ... ... que dañó severamente al ecosistema recifal ... ... y le dio un duro golpe a la industria del turismo ... ... que no estaba preparada ... ... para recibir la cantidad que llegaba. Para rescatar las playas y conservarlas ... ... todos los días hay trabajadores recolectando ... ... el sargazo que llega a la costa, ... pero hay semanas en que la cantidad es tal ... ... que no es sencillo combatirlo. El sargazo es como un monstruo ... ... que avanza lentamente invadiendo la playa ... ... al que si no se le presta atención ... ... puede destruir el Caribe Mexicano ... ... tal como lo conocemos. No debemos bajar la guardia, ... porque el sargazo continúa multiplicándose ... ... y avanzando, ... los recales son cada vez más agresivos ... ... y está en riesgo el paraíso turístico ... ... que tenemos en México. Muchos son de la opinión ... ... que si no se logra solucionar este problema ... ... ya no tendría sentido construir el Tren Maya ... ... porque los principales atractivos internacionales ... ... quedarían destruidos, por eso tenemos que mantenernos atentos ... ... y defender la costa de este extraño enemigo. Afortunadamente Tulum no solo es playa, esta enorme laguna conocida como Kamloom ... ... es otro de los atractivos ... ... para visitar en esta zona. El color del agua es increíble, y es un lugar muy popular entre los visitantes ... ... que buscan alternativas a las playas ... ... cuando éstas tienen sargazo. En esta laguna se pueden observar varios tipos de aves, pues está rodeada de una frondosa selva virgen ... ... que las protege. Si la visitas, respétalas y no las ahuyentes, este es su hogar y tú eres el invitado. En el agua encontrarás algunos peces curiosos, ... por lo que es importante que tomes en cuenta ... ... al visitar esta maravilla ... ... que no debes usar bloqueador solar ni maquillaje ... ... para no contaminar el agua fresca ... ... que brota del cenote al centro de la laguna ... ... y que se mantiene limpia por el manglar que la rodea. Es necesario que entre todos cuidemos ... ... que estas reglas se cumplan ... ... para que podamos disfrutar por muchos años más ... ... de este regalo de la naturaleza. Cerca de Camlum se encuentran los vestigios ... ... arqueológicos de Mujil ... ... que son una forma excelente ... ... para complementar tu visita. Como nosotros ya los conocemos, ... en esta ocasión vamos a explorar otro sitio ... ... por el que va a pasar el Tren Maya ... ... y que está próximo a Tulum. La nueva ruta del tren ... ... contempla conectar Valladolid y Tulum ... ... pasando por Cobá, ... una zona arqueológica cuya popularidad ... ... está creciendo entre los viajeros ... ... que visitan México por primera vez ... ... así que decidimos explorarla ... ... para averiguar por qué. Aquí en Cobá es muy común ... ... rentar un triciclo ... ... para que alguien más te pueda llevar ... ... hacia el grupo de ruinas ... ... o también rentar bicicleta ... ... para llegar más pronto. No sabemos ... ... si realmente es necesario ... ... o el momento pues no está lloviendo ... ... tampoco está haciendo tanto calor ... ... porque hoy amaneció nublado ... ... entonces nosotros vamos a aplicarla vieja y confiable ... ... vámonos caminando. Porque pobre. Platicando con algunos turistas extranjeros ... ... nos dijeron que les gusta mucho ... ... venir a esta zona arqueológica ... ... porque a diferencia de Tulum ... ... y de Chichen Itza ... ... aquí todavía pueden tener la experiencia ... ... de trepar hasta la punta ... ... de una de las pirámides. Nosotros ya hemos subido demasiadas pirámides ... ... pero bueno, aquí vamos. Con 42 metros de altura ... ... y unas escaleras muy empinadas ... ... la estructura principal de Cobá ... ... conocida como Nohochmul ... ... es la principal atracción de la zona. La recompensa de subir a la cima ... ... es poder observar la selva extendiéndose ... ... en todas direcciones ... ... y tener esa sensación de paz ... ... que sólo la naturaleza puede dar. En la cima también hay un templo ... ... pero está cerrado al público, ... sólo se puede apreciar el exterior. Si piensas que subir es pesado ... ... bajarlo es aún más. Para la mayoría esta es la primera ocasión ... ... que suben una estructura maya ... ... así que les gana el vértigo ... ... y prefieren bajar de una forma curiosa. También es común ver ... ... cómo les tiemblan las piernas ... ... a algunos turistas que acaban de bajar. Como ya vamos un poco cansados de vuelta ... ... mejor si contratamos el triciclo ... ... para salir rápido. Si ustedes quieren hacerle igual que nosotros ... ... sólo venirse en el triciclo de regreso ... ... tiene un costo de $75 pesos, pero si quieren agarrarlo desde la entrada ... ... y regresarse también en él ... ... tiene un costo de $125 pesos. Además de la pirámide ... ... hay otras áreas que explorar. Cobá cuenta con un campo de juego ... ... de pelota pequeño pero bien conservado. El objetivo del juego era pasar la pelota ... ... a través de unos aros de piedra ... ... que se encontraban a cada lado ... ... usando solamente las caderas y antebrazos. El sitio también exhibe varias estelas ... ... de las cuales la más famosa ... ... es la número 1, ... pues en ella se encontró ... ... la supuesta fecha del 2012 ... ... interpretada por muchos ... ... como el fin del mundo. Sin embargo para la cultura maya ... ... el tiempo es un ciclo interminable ... ... que se entreteje como la vida. Por eso aprovechamos el camino ... ... de regreso a Tulum ... ... para visitar las comunidades cercanas ... ... donde se fabrican atrapasueños. Aunque no son artesanías originarias de aquí ... ... los atrapasueños llevan años ... ... evolucionando en esta región ... ... pues el material que le da soporte ... ... a estos adornos abunda en la selva. Si estás buscando algo muy especial ... ... aquí pueden hacer el atrapasueños a tu gusto ... ... y con las medidas que necesites. La creatividad de estos artesanos ... ... no tiene límite ... ... y puedes comprar uno a partir de $150 pesos. El plan de modificar la ruta original del tren ... ... y hacer que pase por Cobá ... ... tiene en mente beneficiar a estas comunidades ... ... que dependen del turismo. Además de que con esta nueva ruta ... ... se ahorrarían 55 kilómetros de vía ... ... lo que reduciría en un porcentaje ... ... el impacto ambiental ... ... que sin duda tendrá en la selva ... ... pues en esta parte del tramo ... ... la madre naturaleza ya ha recuperado en buena medida ... ... los terrenos por los que pasaría la vía. Aunque el proyecto promete un gran desarrollo ... ... para la región ... ... no cabe duda que su éxito dependerá ... ... de la conservación de la naturaleza ... ... y desafortunadamente los recales de sargazo ... ... tienen el potencial de hacer que el tren ... ... se quede como una ilusión ... ... pues si no se contiene y se soluciona ... ... los turistas que hoy sueñan con conocer ... ... las hermosas playas de la Riviera ... ... ya no tendrán deseos de visitar el lugar. En esta ocasión pasamos la noche ... ... en un hotel boutique frente al mar ... ... que nos encantó ... ... por la vista que tenía ... ... nuestra habitación. Este hotel cuenta con todos los servicios ... ... incluso aire acondicionado ... ... que no es tan común ... ... dentro del Parque Nacional ... ... porque aquí la energía eléctrica ... ... depende de generadores y paneles solares. Además está ubicado sobre un acantilado ... ... muy similar al de las Ruinas de Coulomb ... ... el hotel se llama Tropicalito ... ... y te dejamos el enlace en nuestro blog ... ... por si también te quieres hospedar aquí. Hoy avanzamos por el tramo del Caribe ... ... hacia Playa del Carmen. Actualmente se hacen ... ... aproximadamente 55 minutos ... ... desde Tulum por la autopista. Sin embargo el Tren Maya ... ... podría unir ambos destinos ... ... en tan solo 15 minutos. Lo que facilitaría el transporte ... ... tanto de turistas como de locales ... ... pues mucha gente hace este recorrido ... ... diario para llegar a sus trabajos. El proyecto contempla que la tarifa ... ... para los habitantes sería la más accesible, así que el tren podría ser una solución ... ... de transporte público en la zona. Playa del Carmen es una ciudad ... ... cuyo ambiente contagia entusiasmo y alegría. Hay algo místico en esta playa ... ... que llama a conocerla ... ... y a regresar una y otra vez ... ... a disfrutar este destino. ¡Vamos! 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 Aquí siempre hay algo nuevo que ver, algo más para conocer ... ... es para muchos viajeros el lugar preferido para visitar ... ... y toda esa energía y fama proviene de su precioso mar, por algo es una de las playas más visitadas del país ... ... con arena blanca y un gran ambiente familiar. Nosotros rentamos una habitación con todos los servicios ... ... por tan solo $450 pesos, así que visitar Playa del Carmen no es tan caro ... ... como lo anuncian algunas agencias, y el privilegio de disfrutar de este lugar ... ... puede estar al alcance de cualquiera que en realidad ... ... sueña con visitar esta cosmopolita ciudad ... ... que queda frente al mar. Alrededor de Playa del Carmen también hay muchas cosas por hacer, están los parques más importantes del Grupo Xcaret, también hay muchos cenotes para visitar, está el Circo del Sol y además es el punto perfecto ... ... para cruzar hacia Cozumel. Pero al igual que en Tulum, hay una temporada del año en la que el sargazo ... ... se ensaña con esta playa. Estas imágenes las captamos en mayo, cuando apenas comenzaba el recale masivo de este año, a pesar de que se usa maquinaria pesada ... ... para removerlo de la playa, el sargazo llega en cantidades absurdas ... ... y no hay poder humano que a la fecha logre controlarlo. El problema más complejo de resolver es el manejo ... ... de los cientos de toneladas que recalan diario en las playas. El sargazo en descomposición es un peligro sanitario, ... pues el ácido sulfúrico que genera es nocivo, ... y si no se dispone correctamente, podría envenenar el agua de los cenotes y de las lagunas, ... además de echar a perder lo que queda de la selva maya. Esta situación podría ahuyentar la inversión requerida ... ... para construir el Tren Maya si se sigue vulnerando ... ... la imagen turística de Quintana Roo, y es que esta plaga afecta a los destinos ... ... más importantes de la ruta, Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum ... ... son de los destinos más castigados. Paradójicamente el Tren Maya podría ser parte de la solución, ya que con vagones de carga podría transportar ... ... miles de toneladas de sargazo recolectado ... ... desde la punta de la península, llevándoselo a territorios más aptos para su industrialización, y donde incluso podría ser tratado y aprovechado ... ... como complemento alimenticio para el ganado. Así que mientras unos trenes transportan viajeros a toda velocidad, otras corridas podrían llevarse el sargazo lejos, a donde no haga tanto daño, permitiéndonos a todos seguir disfrutando de las ... ... maravillosas playas que ofrece el Caribe Mexicano ... ... al que no podemos darle la espalda, porque es un destino espectacular que debemos conservar a como dé lugar. Por lo pronto si deseas conocer la mejor cara de Playa del Carmen, te recomendamos planear tu viaje de noviembre a marzo ... ... cuando hay menos probabilidades de encontrar sargazo. En estas fechas regresa la alegría ... ... y las playas lucen fenomenales, además la temperatura del ambiente es mucho más agradable ... ... que en los meses más calurosos. Si ya están muriéndose de calor en Playa del Carmen, nada más tienen que acercarse a la entrada ... ... de estas tiendas de artesanía, ... aquí tienen el aire acondicionado súper fuerte ... ... y nada más aquí se olean. Después de instalarnos en nuestro hotel, ... decidimos buscar una playa un poco más alejada ... ... para relajarnos y consentirnos un rato, ... así que manejamos hacia el sur ... ... para conocer la famosa Playa Xpujá. Tenemos información detallada de cómo llegar en auto ... ... y en transporte público en nuestro blog, consulta los enlaces en la descripción del video ... ... para que sepas cómo te conviene llegar. Otra alternativa de playa con menos gente ... ... y más libre de sargazo es la Playa de Xpujá. Cuenta con tres accesos y el que nosotros escogimos ... ... tiene un costo de $80 pesos por persona. Ahorita les vamos a mostrar lo bonita que está. Xpujá es un lugar semivirgen que se está poniendo de moda ... ... entre los visitantes de la Riviera Maya ... ... que buscan sitios alternativos menos conocidos. Aquí el mar luce espectacular, hay espacio para snorkelear, se pueden rentar kayaks y practicar paddleboard. Además tiene una amplia costa virgen para explorar. Cuando la conozcas simplemente te vas a enamorar. Esta es una playa en la que se preocupan ... ... de recoger el sargazo en cuanto va llegando, ... por lo que te la recomendamos mucho. Y si quieres saber qué otras playas están libres del alga, visita el sitio del Observatorio Ciudadano del Sargazo. Ahí vigilamos más de 70 playas en toda la costa ... ... de la península yucateca para que tú sepas ... ... en dónde nadar sin preocuparte de nada. A Viajefest no le da miedo, ¡el año es frío! Pasamos una tarde de lujo en este lugar, no cabe duda que el Caribe Mexicano ... ... tiene todo para ofrecerte unas vacaciones increíbles, Viajefest te lo recomienda. Nos acabamos de enterar del costo de entrada ... ... de los otros dos accesos, nosotros entramos por el de $80 pesos, pero ya nos dijeron que hay una entrada más allá ... ... que cuesta $50 y hay otra todavía más allá ... ... que solamente cuesta $30. Nosotros lo investigamos, nos vinimos a la buena ... ... y pues bueno, por eso terminamos pagando tanto. Por estas dos noches recorriendo Tulum y Playa del Carmen, nos gastamos entre los dos $4.820 pesos ... ... incluyendo hospedaje, comidas y actividades. También recorrimos un total de 453 kilómetros ... ... con 38 litros de gasolina, haciendo un total de $5.566 pesos. Consulta detalles de precios y más información ... ... en nuestro blog Viajefest.com-tulum. Playa del Carmen es una ciudad que no duerme, durante todo el día encontrarás gente en la 5ª avenida, inclusive en la mañana, porque algo que no debes perderte mientras estés aquí, es la oportunidad de presenciar un amanecer cerca del puerto. ¡Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te lo pierdas! ¡Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te lo pierdas! ¡Dale like, suscríbete y ya sabes! ¡Nos vemos en el camino! ¡Gracias!